¿Siempre ha sido soltera? Siempre. ¿Nunca se ha casado? No. ¿Novio ha tenido? Sí, podría ser, ¿eh? ¿Ha tenido? Sí. ¿Hace cuánto tiempo tuvo novio? Digamos, como un año. ¿Como un año atrás? Pero no novio, ¿eh? Pololo. Pololo. ¿Y de ese entonces ya no ha tenido más pololo? No. ¿Y qué pasó? No tengo tiempo. ¿No tiene tiempo? ¿En qué trabaja usted? No, estudio. ¿Estudia? ¿Qué estudia? Derecho. ¿Estudia derecho? ¿Y a veces no se puede enchulcar un ratito? Sí, de repente, pero es por ahí. Es por ahí. Muy bien. Caballero, ¿usted también es soltero? Sí, señor. ¿Nunca se ha casado? No. ¿Tiene novia? No. ¿Polola? Tampoco. Tampoco. ¿Y tampoco tiene tiempo o no tiene ropa? ¿Cuál es el problema? Con tiempo, sin tiempo, sin ropa, sin ropa, todo se puede hacer. ¿Sí? Muy bien. ¿Usted, señorita, solterita? Sí. ¿No ha tenido nunca pololo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Un señor Azudo, creo? ¿No? No. ¿No? Ya. ¿Y usted? Sí. Soy soltero, sin compromiso. ¿Soltero? ¿Siempre he sido soltero? Siempre he sido soltero. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué usted ha quedado solo en la soltería? Porque no ha encontrado un alma gemela donde apoyar su cabecita. Exactamente. ¿Por qué? Eh, no sé, porque todavía no ha encontrado la mujer que me quiera y que me haga feliz. ¿Qué buscaría usted en una mujer para que lo hiciera feliz? Eh, no sé qué... Piense bien lo que va a decir porque... A las cinco de la tarde. Eh, ¿cómo le gusta, cómo es para usted la mujer ideal? Bueno, para mí que sea inteligente, sincera y que sea segura de sí misma. También que... Bueno, que tenga todo. Pero recuerda... Eso que tenga todo, ¿cómo qué? Pues es que... Digamos, si podría ser una mezcla de todas las mujeres famosas. Digamos, que tenga los ojos de la Gina Lobrígida. Sí, podría ser. Ya. ¿Qué más podría ser? Eh... Las piernas de la Twiggy. ¿Ah? Algo de la voz de él. Ah, de la... De la voz... Y cuente usted, ¿cómo sería para usted el hombre ideal? Alto. Poquito más que yo. Ya. Poquito más. ¿Qué más? Simpático, agradable. Pero tiene algún tipo... Pues yo no sé si las mujeres tienen tipo especial. ¿Usted tiene algún tipo especial de hombre? A un hombre le gustan delgado, le gustan moreno, le gustan musculoso. Por ejemplo, peludo. ¿Le gustan...? Sí. ¿Sí? Sí. Un hombre, digamos, que tenga pelo en pecho. Sí. A ver, yo soy el único animador... Y va a ser muy poco, ¿ah? Para la televisión que tiene rulito en el pecho. ¿Eh? Ya. Me acabo. Parece llamas de cambiar camarógrafo. Muy bien. Y usted se volvió a preguntarle, ¿cómo es para usted la mujer ideal? Bueno, la mujer ideal... ¿Sí? Debe cumplir cuatro requisitos. ¿Cuatro requisitos? Primero, que sea medianamente inteligente, ¿no? ¿Medianamente nomás? Que sea una buena esposa... ¿Ya? ...una excelente madre... ...y que en la noche se desiniga totalmente. Bueno, esa es la opinión del caballero. Bueno, ¿para qué los trajimos a ustedes? Para que improvisaran sobre un tema. ¿No es cierto? Adelante, señorita. Su tema es... Mi macho. ¿Listo? Empiece cuando quiera. Mi macho. ¿Pueda hacer igual que mi macho? ¿Ah? Usted haga lo que quiera, pero haga su macho. El suyo es su macho, pero no importa, es lo mismo casi. Mi macho tengo yo aquí Para que todos vengan a mí Y todos ustedes, por... Podrán bailar conmigo el rock Su tema, señorita Busco un calcetín Yo busco un calcetín aquí Y no lo encuentro Allí está mi casa Ustedes Ajá El minutero es el tema suyo El minutero, ¿dónde está? Allá Acá Allá Allá Un aplauso para el minutero El tema suyo Busco una sopa y pilla Busco una sopa y pilla El tema suyo se llama ¿Con ni aro no pasa nada? Déjame que te cuente, gordito Porque yo uso un arito en la oreja izquierda Déjame que te cuente, gordito Porque uso un arito en mi oreja izquierda Muy fácil No tengo tu arito Para ponérmelo en la oreja derecha Muy bien Aplausos para la primera señorita Para el joven Para la señorita Para el arito Para la señorita Muy bien Tenemos entonces El primer lugar Para el señor del aro Este joven es bastante rápido Usted, ¿ah? Sí Eh Tiene Práctica, ¿ah? ¿En qué cosa? Digamos así Para improvisar sobre un tema Bueno, tanto como práctica no Pero me defiendo Se defiende Cualquier tema que uno le tire Así más o menos ¿Ah? La corbata, a ver Si ves mi corbata Botada en la plaza Por favor no la dejes botada Traela a mi casa Porque yo la quiero Además no tengo plata Pa' comprarle una de cuero Muy bien Está bien, ¿eh? Y el primer lugar Yolito, el sádico Un televisor a color Que le vaya muy bien Y le damos un gran aplauso Al ganador ¡Gracias! ¡Gracias!